En las últimas horas se conoció la captura de una mujer en la ciudad de Barranquilla señalada de matar a su bebé. Este hecho ha generado consternación en la capital del departamento del Atlántico, tras conocerse que la mujer asesinó a su recién nacido con unas tijeras y luego metió el cuerpo en una bolsa. Se lo entregó a un indigente para que lo botara a la basura. Sin embargo, el habitante de la calle, al darse cuenta de lo que cargaba en la bolsa, dio aviso a las autoridades. Es de recordar que este hecho se registró en horas de la mañana del jueves 28 de julio y tras una investigación de la policía metropolitana, se confirmó el escalofriante hecho ocurrido en el barrio Evaristo Surdais, al suroccidente de la ciudad de Barranquilla.